Respondieron ahorita ustedes, ¿Y Tamaulipas?, ¿Y Tamaulipas? Por eso, pero imagínense, y ahora nos acaba de decir, pues sí, yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la Tierra Caliente, en Guerrero, había cuántos bloqueos, 13, sí, y ni se enteraron ustedes, o sea, y ya se resolvió, afortunadamente y hay diálogo y todo, pero para que vean, ahora que me visitaron algunos directivos del béisbol, recordaba yo todas las palabras que se usan en el béisbol, desde macaneo y lisa, moña, y algunos me pusieron, te faltó jiribilla, porque puse todas las palabras, pues claro que me faltaron varias, pero hay que tener cuidado, es como cuando se come pescado, para comer pescado hay que tener mucho cuidado, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Gracias. 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 Gracias.